El caso que les traigo en este video me lo vienen pidiendo como desde hace 9 meses sin parar y no es un secreto para nadie que si les sacaba un video cuando estaba reciente pues que le había podido sacar bastante dinerito pero no soy muy fan de hablar de un caso que todavía sigue en investigación pero ahora sí que definitivamente ha llegado el momento de hablar sobre el caso de Mauricio Leal o también conocido como el estilista de las estrellas acá vas a conocer por completo como pudo pasar algo tan trágico como su impactante final como puedes ver el video es un poco largo esto es porque no quiero que se me escape ningún detalle que son los detalles que hacen que este caso sea muy especial y también por eso mismo hice este video teniendo en mente en que con solamente escuchándolo te puedas enterar de todo y como puedes ver aquí abajo pues la línea de tiempo todo está organizado muy bonito para que si quieres ir a un capítulo de una parte en específico vayas a ella aunque si quieres vivir la experiencia completa te recomiendo que escuches el principio atentamente porque como vas a ver todo encaja perfectamente y antes de empezar no olvides suscribirte al canal que estamos sumamente cerca de llegar a los 600 mil suscriptores y suscribirte es totalmente gratis y eso apoya un montón a que estos videos puedan ser posibles y ahora sí empecemos con la historia hey que tal yo soy Fusgo y este es el caso de Mauricio Leal Mauricio Leal nació un 25 de noviembre de 1973 en Cartago, Valle del Cauca, Colombia desde que tenía uso de razón a Mauricio le encantaba el arte de la belleza cuando salía por la calle podía quedarse durante horas viendo las peluquerías que habían por ahí encantado de la vida pero él todavía no sabía que eso era lo que le gustaba como tal porque uno de niño hasta viendo una papa en el suelo se queda embobado pero la cosa se empezaría a poner seria cuando su madre Marlene Hernández mujer a la que le gustaba aprender sobre cualquier cosa como hobby empezaría a tomar un curso de peluquería Mauricio por ese entonces tendría unos 10-11 años y al escuchar que su madre se iba a tomar ese curso él le empezó a rogar de que por favor lo llevara con ella y su madre le dijo que para qué se iba a molestar en ir si él ni siquiera estaba matriculado y así no le iban a dejar entrar a Mauricio le dio igual este sermón y así fue su madre empezó a ver sus clases de peluquería y ahí estaba Mauricio afuera a través del cristal viendo como su madre estaba aprendiendo ese arte que tanto le fascinaba todo esto que acabo de contar sonó muy bonito pero la vida de Mauricio no era para nada fácil primero sus padres siempre discutían haciendo del hogar un ambiente hostil sus hermanos también influenciados por el ambiente del hogar se metían en problemas que ya vas a ver las cosas terribles que terminaron haciendo dos de ellos pero esos problemas no desviaban a Mauricio él con tan solo 15 años le propuso a sus padres que se separaran porque ya seguir así con peleas no los iba a llevar a ninguna parte Mauricio por ese entonces no había salido del closet pero su familia como que jugaba con eso ya sabes como cuando un hombre pues no le suele gustar que si el fútbol o rápido y furioso si los carros men soy muy macho pues se suelen burlar de esa persona porque le dicen que es poco hombre y el padre de Mauricio al escuchar que él le había dicho que se separara de su madre le dijo y cito y si nos separamos tu madre y yo ¿quién se va a hacer cargo de ellos? ¿tú? ¿en serio? ¿que eres la niña de la casa? ¿va a ser quien va a velar por tu mamá y tus hermanos? Mauricio ante tal ataque no respondió verbalmente él demostraría con hechos que ser hombre no tiene nada que ver con tu orientación sexual sino de hacerte responsable y trabajar por el bienestar de tu vida y tus seres queridos así que pese a su corta edad de inmediato se puso manos a la obra para salir adelante Mauricio que vivía en Cartago junto a su mamá y hermanos se fue a vivir a Cali a una pequeña habitación que él mismo había encontrado a un precio asequible Mauricio no era el hermano mayor pero se puso al hogar al hombro y para eso tuvo que trabajar empacando encomiendas luego logró comprarse una bicicleta para ser repartidor de arepas y así iba hacía todo eso a la vez que estudiaba y el mismo Mauricio cuenta que por ese entonces solo dormía unas 4 horas al día la vida dura no hacía que Mauricio saliera a la calle con una mala cara de hecho todo lo contrario y así se le presentó una oportunidad única pues resulta que él era muy carismático y podía hablar con cualquiera así que un día de la nada hablando con una señora que era amiga de la iglesia a la que iba su tía Mauricio le comentó que le fascinaba la peluquería pero que la obligación de hacerse cargo de los gastos del hogar no le permitían darse el lujo de trabajar en eso que era lo que realmente le apasionaba pero resulta que ese día la suerte estaba del lado de Mauricio porque dio la casualidad que otros hermanos de la iglesia que eran amigos de la señora con la que estaba hablando eran dueños de una peluquería y ella estaba segura que sus amigos podían darle trabajo a Mauricio pero la cosa no sería tan fácil en efecto Mauricio con tan solo 16 años logró conseguir trabajar en esa peluquería pero como no tenía experiencia su trabajo era de hacer todo como lavar pelo barrer limpiar los baños servir el café hacer los mandados y bueno hacía de todo menos cortar pelo la cosa fue así hasta que un día se armó de valor y le comentó al dueño que él sí sabía cortar cabello cosa que ni el mismo Mauricio estaba seguro de ello y para su sorpresa el dueño le dijo ¿ah sí? ¿sabes cortar cabello? pues córtamelo a mí y acá se presentaría uno de los momentos más críticos de la vida de Mauricio sin experiencia alguna tenía que demostrar que podía ser estilista con el mismo cabello del dueño si ya dejó su hogar siendo tan joven el miedo de esto no lo iba a parar así que lo hizo y lo hizo muy bien con solo ver ya Mauricio sabía cortar cabello a un nivel que le fascinó al dueño y para algún desesperado que ande por ahí puede parecer que esto que estoy contando es algo innecesario pero como verás más adelante es importante conocer toda esta historia para entender un poco más sobre el final de Mauricio pero por estos momentos siguiendo el hilo de los hechos este fue el comienzo de la carrera de Mauricio como estilista algunas clientas dudaban de su profesionalidad porque como muchas veces venía a trabajar llegando del colegio pues Mauricio aún seguía con el uniforme puesto pero esa imagen de inexperto se iría pronto por el boca a boca de las clientas contentas de las maravillas que había hecho el joven con su cabello con tan solo 7 meses de ser estilista ya Mauricio era al que más buscaban y al que obviamente mejor pagaban lo cual le vino de lujo para darle una mejor vida a su mamá y a sus hermanos Jonier Leal el hermano mayor de Mauricio y el más contemporáneo a él no paraba de escuchar a su madre diciendo lo suertuda que era al tener un hijo tan trabajador como Mauricio ya sabiendo esto nos vamos a adelantar hasta 1995 ya Mauricio por ese entonces tenía 22 años seguía siendo bastante joven pero ya tenía mucha experiencia y se convirtió en uno de los estilistas más codiciados de Cali y no solamente cortaba cabello sino también maquillaba a un altísimo nivel así que la gente podía esperar hasta horas en la peluquería para que Mauricio los pueda atender local al que iba tenía garantizada un montón de clientela y aquí es cuando cansado de que los otros locales lo utilizaran porque él no se llevaba lo que se merecía porque la gente iba por él no iba por el local o por los otros estilistas y también esto mismo causaba envidia entre los otros estilistas que compartían el local con él pues él cansado de esto decidió rentar una casa la cual se convertiría en su primer local propio y la peluquería llevaría bien grande su nombre Mauricio Leal Mauricio se había logrado ahorrar dinero pero los gastos se le dispararon así que se vio obligado a atender a sus clientas en una silla de plástico y el tocador que tenía era uno viejo que tenía su madre en casa pero no importa con lo que comiences cuando lo vales no hay obstáculo que te detenga y al fin de semana ya la nueva peluquería estaba hasta arriba de clientas Mauricio muchas veces se quedaba hasta media noche trabajando para cumplir la demanda sin embargo ni aún así podía atender a todas así que aquí Mauricio se vería obligado a contratar a su primer empleado este terminaría siendo Jonier su hermano ya Mauricio le había demostrado que se puede hacer buen dinero si eras bueno en esto y como el mismo le iba a explicar pues Jonier aceptó esta propuesta de trabajo encantado pero no pasaría en un mes para que llegaran más empleados resulta que una de las peluquerías en la que Mauricio trabajaba quebró porque él al dejar de trabajar ahí la clientela del sitio bajó un montón así que los empleados de ese local y también de otros sitios le empezaron a pedir trabajo de esta forma al cabo de unos meses ya Mauricio contaba con 35 empleados su peluquería ahora sí contaba con todas las herramientas del más alto nivel y Mauricio y su familia contaban con una prosperidad económica que años atrás les era impensable tener pero había un problema Mauricio era muy ambicioso ya sentía que Cali le quedaba muy pequeño la economía fuerte del país se centraba en Bogotá así que sin miedo alguno subió sus cosas a un carro y se fue directo a la capital para probarse y poder decir que era uno de los mejores estilistas de todo Colombia a Mauricio no le afectaría en su ego tener que trabajar en la peluquería de un amigo y tampoco duraría mucho tiempo siendo un desconocido en la capital ya que varias clientas a las que él atendía en Cali terminaron siendo modelos profesionales o presentadoras de televisión que trabajaban en Bogotá y pese a que podían ir a cualquier estilista siempre elegían por delante a Mauricio que a tan solo tres meses de tomar esta decisión de irse a la capital ya la peluquería Mauricio Leal tendría su segundo local pero esta vez en una de las mejores zonas de Bogotá llegados a este punto algunos se preguntarán y oye fuzgo por qué contaste tanto sobre la vida de Mauricio primero esto es para dar a conocer sobre todo a aquellos que no sean colombianos donde estaba parado Mauricio el tipo era gigante maquillaba todo tipo de famosos de la talla más grande del mundo que llegaban al país y también era el estilista fijo en programas como Factor X La Voz y también de las revistas de moda más grandes del mundo pero con lo que quiero que te quedes es que él sacó a su familia de lo más bajo y los puso bien arriba sobre todo con su mamá él no se cortaba en darle todo tipo de lujos a ella sobre todo porque él como que tenía en mente darle a ella esa vida como de famosa así que siempre salía de vacaciones con ella así van que sea un yate y siempre estaba así como que con su copita de champán y parecía como una novia de futbolista y eso era lo que exactamente quería Mauricio estaba muy contento con su vida pero también este éxito de Mauricio hacía que contrastara un poco con sus hermanos sobre todo con Carlos Andrés que era su medio hermano menor que este tipo aún hasta el día de hoy está cumpliendo una condena en una cárcel de alta seguridad por cometer un grave delito de abuso sexual contra una menor de 14 años y a su otro hermano Jonier que era el mayor no le iba mal del todo él también logró montar su peluquería y esto gracias a Mauricio que le explicó cómo era el negocio así mano a mano de cómo cortar cabello cómo maquillar dónde tenía que montar el local pero pese a que Jonier ya llevaba años en el negocio no era ni una fracción de lo exitoso que era Mauricio y según él esa no era la vida que él se merecía Jonier por ese entonces estaba enfrentando un divorcio y como su hermano tenía una mansión lo suficientemente grande le pidió vivir con él ya que así iba a pasar más tiempo con la familia y ese momento difícil se le iba a hacer más llevadero por este entonces Mauricio ya llevaba años viviendo con su madre y ambos tenían una relación muy unida tanto así que su relación con Jonier parecía muy distante si la comparabas con esta Mauricio aceptó de inmediato a que su hermano se fuera a vivir con él ya que él siempre fue muy solidario sin importar de que no todo era perfecto para él debido a trabajar tanto y las posturas incómodas a las que un estilista es sometido a ser Mauricio desarrolló una condición en la composición de su tórax y espalda que le causaba dolores muy fuertes tanto así que llegó hasta a consumir morfina porque no podía más con el dolor en los últimos años él ya estaba llevando esto mejor pero desafortunadamente en la residencia de Mauricio sucedería un hecho trágico que apagaría toda luz de esperanza era el lunes 22 de noviembre del año 2021 por este entonces la carrera de Mauricio estaba en su punto más alto y esa mañana tenía una cita muy importante en esta se iba a pactar un contrato con el concurso de belleza Miss Universe para que Mauricio formara parte del equipo de asesores estar en algo así no solo te pone como uno de los mejores estilistas de Colombia sino del mundo o del universo porque es Miss Universe ¿no? ay porque ¿por qué dije esto? bueno esa mañana resulta que se presentaron las representantes de Miss Universe en una peluquería de Mauricio donde habían planeado la reunión pero pese a que esto era algo muy importante a Mauricio no se le veía por ningún lado así que contactaron a una encargada llamada Karen que era hija del chofer de Mauricio este hombre era prácticamente la mano derecha de Mauricio su nombre era Jair Ruiz y prácticamente nadie mejor que él podía saber que era la vida de Mauricio así que Karen la hija de este hombre le empieza a escribir a su padre si sabe por qué Mauricio no se presentó a la cita y Jair que si fue de los últimos en recibir un mensaje de Mauricio dijo que él le había escrito esa mañana que quería dormir querer dormir un poco más no es algo raro pero cuando alguien te dice que quiere dormir más a lo mucho eso son dos horas más y sobre todo si es alguien adicto al trabajo como Mauricio que se despertaba a las seis de la mañana pero ya eran las dos de la tarde y nadie sabía nada de Mauricio Karen lo llamaba tanto al celular de él como al de su madre ninguno contestaba y lo más raro es que cuando llamaba sonaba como si le estuvieran colgando esto ya empezó a alarmarlos a todos había que hacer algo así que Jair el chofer de Mauricio se puso en contacto con Jonier que era el único familiar directo que sí contestaba al teléfono Jair sabía que la situación era rara y que Jonier podía saber algo porque por ese entonces estaba viviendo con Mauricio así que Jair buscó a Jonier porque él sí que tenía llaves de la casa y por eso de las tres de la tarde ambos se presentaron en la calera que es un lujoso conjunto residencial que es donde estaba la mansión en la que vivía Mauricio ambos pasaron normalmente ya que el guardia de seguridad del complejo los conocía de sobra y ambos procedieron a entrar a la mansión todo estaba normal no habían signos de violencia ni de robo pero se le crearía un nudo en la garganta a Jair cuando éste procedió a entrar a la habitación principal esto porque cuando intentó girar la manilla para entrar se dio cuenta que la habitación se encontraba bajo llave tocaba la puerta y nadie respondía esto lo llevó a tomar la decisión de subir a la puerta ventana del jardín que daba con la habitación las cortinas no dejaban que viera lo que estaba dentro y Jair pensaba que esa ventana también estaba bajo seguro pero para su sorpresa cuando intentó forzarla la ventana se abrió Jair pudo entrar a la habitación y de inmediato un vacío corrió todo su cuerpo cuando vio la escena que yacía sobre la cama no lo podía creer todo estaba lleno de sangre esta provenía de un violento ataque con un cuchillo el cual seguía ahí en la escena incrustado sobre el cuerpo de Mauricio Leal y a su lado se encontraba en un estado aún más dantesco el cuerpo de su madre Marleny Hernández Jonier escuchó a Jair gritar y cuando se le acercó también la aterró la terrible escena Jair apreciaba mucho a Mauricio para él él era como un hermano y cuando ves a un ser querido en una situación así es una reacción normal acercarse a abrazarlo o a chequearlo para saber si aún está con vida pese a que el panorama pinte todo lo contrario pero apenas con un solo vistazo Jonier ya sabía que estaban muertos y le imploró a Jair que de inmediato se alejara de los cuerpos para no contaminar la escena lo primero que se piensa al ver la escena es cómo pudo haber pasado esto y a priori aunque era difícil de creer todo apuntaba a que Mauricio asesinó a su madre y luego él con el mismo cuchillo se quitó la vida esto porque en la habitación había una carta que decía y cito los amo perdónenme no aguanto más a mis sobrinos y hermano dejo todo con todo mi amor perdóname mamá y la carta sí que tenía la firma auténtica de Mauricio también una de las primeras personas en declarar que fue la ex esposa de Jonier dijo que Marleni le comentó que Mauricio pasó por una grave depresión cuando de pequeño que al parecer tenía conflictos con su orientación sexual él intentó quitarse la vida saltando de un balcón en un hotel en Cartagena también habían bastantes pastillas en la mesa de noche que sugerían que en caso de no poder morir por las heridas la sobredosis terminaría con la tarea y esto es un signo clásico de un acto de suicidio también el cuerpo fue encontrado con un cuchillo clavado en el abdomen el cual sus manos seguían sujetando y eso fue lo primero que le llegó a los medios que Mauricio Leal se quitó la vida pero con el primer vistazo por parte de la policía se determinó que la realidad no era así que esto definitivamente fue un doble homicidio primero Mauricio tenía cuatro heridas por arma blanca y todas estas fueron en el abdomen y eran heridas muy profundas quiero que tengas esto en cuenta con este peine te voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo fue todo esto mira primero fue como que una acá otra acá otra acá y por último estaba esta de por acá que fue la que dejó como que el cuchillo expuesto pero haz de cuenta que esto es el cuchillo pues solamente salía esto o sea todo esto estaba dentro así que pues esto como que levantaba la primera alarma porque si tú pues te quitas tú mismo la vida no quiero generalizar pero estás como escapando de algo entonces ¿por qué no escaparle al dolor? o sea ¿por qué no escaparle al dolor de irte así? porque irse así de este mundo no es para nada bonito y Mauricio tenía los recursos suficientes para hacerlo de cualquier otra forma así que claramente una persona quiso hacer parecer que el mismo Mauricio se quitó la vida porque en caso de él indignar las heridas estas que le mostré o sea según el asesino él hizo así ¡pua! y se quitó o sea se quitó el cuchillo que es algo sumamente difícil luego lo hizo de nuevo se lo sacó de nuevo luego lo volvió a hacer de nuevo y se lo sacó de nuevo y luego por último o sea tuvo la fuerza para hacer todo esto pero con el último cuchillazo sí que fue en el abdomen no fue en el corazón fue así ¡pua! y ahí sí se murió una recreación más real de cómo sería una muerte así sería como que oye capaz digamos que tiene los huevos para pues clavarte tú mismo el cuchillo ahí loco o sea es una locura pero digamos que te clavas el cuchillo ¡pum! entra sale ya es ¡buf! ya no vas a tener muchas fuerzas muchas ganas de hacer nada más pero luego se lo clavó otra vez y todas serías profundas con la misma fuerza y ya vas a ver la última digamos que ¡pum! la primera la pasas la segunda también lo haces pero la tercera también Mauricio pues él era diestro entonces pues clavarte un cuchillo así en esa zona pues la salería no puede ser tan profunda y ya la cuarta está el cuchillo como que se rompió en el proceso quedó ahí todo incrustado o sea es imposible es imposible ya una cuarta es imposible el cuerpo no está hecho de mantequilla también el cuerpo de Mauricio presentaba muchos hematomas en sus antebrazos y estos demostraban que en sus últimos momentos se estuvo defendiendo de algo que le quería hacer mucho daño algunos hablaban que esto podía ser un ajuste de cuentas de algún lazo que tenía Mauricio con alguna organización criminal puesto a que como él tenía tantas fuentes de ingreso se le podía hacer fácil el lavado de dinero y así tenía bastantes incentivos para trabajar con alguna organización criminal y ya antes había tenido un acontecimiento polémico en el que él estuvo vinculado a la famosa lista Clinton que esta es por así decirlo una lista negra de empresas y personas vinculadas a tener relaciones con el dinero proveniente del narcotráfico hace años atrás cuando Mauricio trabajaba en Cali tras hablar mucho con una clienta habitual con mucho dinero él decidió asociarse con ella y montar una peluquería en Miami a este negocio no le fue para nada bien porque resulta que esta mujer era esposa de uno de los hijos de Miguel Rodríguez Orejuela cofundador del temido cartel de Cali las autoridades al enterarse de esto y ver el nombre de Mauricio y su empresa tan cerca de estas personas pues embargaron todas sus propiedades y cuentas de banco por un tiempo este fue un tiempo muy difícil para Mauricio aunque como puedes intuir él logró salir de eso además que esto en caso de ser un sicariato por parte de alguna organización criminal vinculada con Mauricio no concuerda que el asesino haya sido lo suficientemente prolífico para no dejar ninguna pista de cómo entró al hogar algo que era muy difícil porque este conjunto residencial tenía bastante seguridad y a la vez asesinar a las víctimas con un cuchillo en lugar de hacerlo con un arma de fuego para matar a alguien con un cuchillo de esa manera o debes ser un psicópata o debes tenerle mucha rabia a las víctimas porque ya les mencioné las heridas de Mauricio pero las que tenía su madre eran mucho más bestias tanto así que ni las puedo mencionar porque ya saben cómo es YouTube pero se pueden hacer una idea de cómo eran y más adelante les comentaré algo perturbador de ello el caso se hizo mediático Mauricio era conocido en el país no era una superestrella pero el caso de su muerte al ser tan impactante varios programas de televisión decidieron hacer documentales de su vida y hablar un poco de quién pudo haber hecho esto aquí invitaron a personas de la farándula que trabajaban con él varios empleados de Mauricio como su chofer Jair a quien Jonier ya lo había visto con mal ojo porque él fue el primero en ver los cuerpos y decía que lo veía con un comportamiento extraño en todas las entrevistas que vi puedo decir que Jair es la persona que quedó más traumada de todo esto en su cara se puede ver esto debe ser porque sin esperarlo se encontró con esa traumática escena Jair también apuntaba de vuelta a Jonier pero no por mera intuición sino por comportamientos extraños que veía en él no había pasado mucho tiempo de la muerte de Mauricio y Jonier decía con sus propias palabras que él se sentía en la misión de llevar adelante todo el legado de su hermano que no vale la pena tener una cara triste que mejor continuemos que eso es lo que Mauricio hubiera querido en resumen quiso decir pues todo lo que consiguió mi hermano ahora es mío dejen de llorar que vamos a seguir trabajando y haciendo dinerito para mí además de esto Jonier que también vio en la escena se veía un tanto distante comparado con Jair veámoslo un poco ¿Usted cree que fue un homicidio? no lo creo son hipótesis y estamos esperando el reporte de medicina legal pero si uno dice si uno se deja llevar por el corazón uno jamás pensaría que un familiar se quitara la vida o atentara contra la vida de su ser más querido ¿de dónde sale esa versión o esas supuestas hipótesis de que usted estaría implicado? esa versión solamente sale de que las personas obviamente todos tienen ese raciocinio de ser jueces de señalar o no señalar de decir si fue o no fue Jonier ¿y usted se arrepiente de algo que haya pasado ese día o algo que haya dejado de hacer con su familia? Dios mío no sé si algo pasó después de que yo salí de pronto me arrepiento de no haber estado más tiempo allí de haberlos defendido si algo pudo haber pasado y la balanza que pesa hacia donde me lleguen a culpar a mí pesa muy poco mira malo si sí malo si no si lloro malo si estoy serio porque serio si río porque se tiene que reír creo que cuando la gente te está señalando todo le cae mal Jonier hizo muchísimas entrevistas en estas usaba mucho una chaqueta blanca que era de su hermano Mauricio usó la misma en su última entrevista que dio al público no sabemos si Jonier la usaba como homenaje o era un simbolismo más de su intento de mimetización hacia su hermano sobre la envidia que le podía tener la personalidad de Jonier por este entonces era más como ser la sombra de Mauricio o sea el tipo no esperó mucho para apropiarse de todo hasta en una entrevista se equivocó diciendo que Jair era su chofer en vez del de su hermano algo súper extraño pese a todo esto en cada una de las entrevistas con el pasar del tiempo Jonier se veía más inocente algunos decían que eso era porque en efecto él no tenía nada que ver pero otros decían que como había tenido más tiempo para pensar en qué decir Jonier tenía un discurso más convincente la policía no lo había arrestado por precaución la especulación era que simplemente eran ineptos porque las pruebas estaban ahí o también pudiera ser que se estaban tomando su tiempo para buscar más pruebas para que una vez cuando capturen a Jonier él no tuviera chance alguna de librarse aunque todo finalmente terminó siendo muy enrevesado el 15 de enero de 2022 arrestaron a Jonier Leal en Bogotá por los cargos de doble homicidio al momento de su arresto cargaba mucho efectivo al parecer ya sabía que iban tras él y él tenía todo este dinero para escapar del país o simplemente quería darse sus lujos provenientes de todo lo que había heredado esto al momento no se conocía tanto por el público en general pero lo que sí conocería todo el mundo y dejaría a todo el país atónito fue la declaración de Jonier en la Fiscalía General de la Nación he tomado una decisión súper importante y muy personal de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud gracias señora jueza acá con muchos con muchos eufemismos Jonier entre comillas confiesa haber cometido el crimen y digo entre comillas porque nada de lo que dijo fue directo se le nota cero apego con sus familiares se refiere a ellos como las víctimas y literalmente dice que estos son unos hechos acontecidos por eso muchos dicen que a Jonier nunca le fue tan bien profesionalmente como Mauricio no porque no tenía las habilidades sino porque no tenía ni una pizca de la calidad y tacto humano que tenía su hermano hacia los demás todo esto parecía sentenciar el caso pero todo daría un giro que hizo que se abrieran las puertas del caso una vez más alguno podría pensar que cualquier cosa que pase es insignificante porque en teoría Jonier no puede tener escapatoria alguna llegados a este punto pero te digo que con las leyes de Colombia pues tristemente la cosa no es así veamos en el primer juicio Jonier fue declarado inocente pero en el siguiente si que fue declarado culpable ojo ser culpable no significa que ya de alguna te van a enviar a la guillotina esto quiere decir solamente que debes pagar una pena esta puede ser de cadena perpetua o simplemente la de pasar un año en la cárcel y o pagar una fianza pero lo duro sucedería el 22 de abril de 2022 en una audiencia en la que Jonier declararía esto señora pues mire ahora estoy más claro y consciente y al estar más claro y consciente en este momento puedo asegurar que he actuado bajo presión y el día de ayer tomé la firme decisión se lo hice saber a mi abogada la firme decisión de renunciar a este preacuerdo porque como lo he dicho en varias ocasiones y siempre lo he dicho de una manera libre y espontánea soy inocente soy una persona que solo he vivido para servir a mi familia para servir a mis hijos para servir a una sociedad es cierto es cierto que apenas pasó esto no solo Jonier recibió amenazas sino que también otros de sus familiares y hasta el mismo Jair recibió parte de este odio cosa que no tiene sentido porque a la hora en la que murieron las víctimas él ni estaba en la residencia y tampoco tenía las llaves de esta quien si cumplía estos dos requisitos era Jonier así que ahora con las pruebas en contra y toda la información revelada te voy a contar la recreación más fiel a día de hoy de que fue lo que pasó en realidad como ya les había contado cuatro meses antes de los hechos Jonier se había ido a vivir a la casa de Mauricio quien desde toda la vida siempre vivió con su madre se cree que Jonier desde que tomó esta decisión ya había planeado el desenlace conté muchísima información en este video para que se pueda comprender más fácil el por qué pasó todo esto y este caso tiene la información suficiente para sacar un perfil psicológico de Jonier quien ya estaba llegando a los 50 y al llegar a esta edad todavía tienes mucho por recorrer pero a él ya le quedaba claro que nunca iba a superar a Mauricio no es lo mismo competir con alguien cuando tienes 20 porque sabes que ya tienes mucho margen de mejora que con 50 y ahora la vida de Mauricio cada vez iba a mejor y la de Jonier caía en picada el proceso del divorcio y el poco éxito de su peluquería le estaba dejando muchas deudas además que se sentía como un extraño cuando estaba junto a su propia familia o sea para él no tenía nada y ojo te estoy contando esto desde su retorcida perspectiva es raro que a los 50 tengas esta forma tan infantil de pensar las cosas pero por el mismo tacto entre familiares se nota lo distante que siempre fue Jonier y así cumple uno de los requisitos de muchos personajes que he presentado en este canal personas que claramente por sus propias actitudes son invisibles para la sociedad pero ellos creen que los equivocados son los demás y no ellos por eso hasta en la misma confesión no se nota nada de arrepentimiento por parte de Jonier porque cuando alguien se arrepiente de verdad lo toma como algo personal y en todas sus declaraciones Jonier siempre estuvo bien alejado de todo lo sucedido pese a que él mismo intentaba hacer parecer lo contrario pero debido a su personalidad no logró convencer a nadie volviendo al hilo de la historia el día anterior a los hechos Jonier a las 6 de la tarde salió a una fiesta de unos familiares no sabemos si salió para despistar y tener una coartada porque hacía muchísimo hincapié cada vez que podía en que él andaba en sus cosas y Mauricio y su madre prácticamente ni querían salir de sus habitaciones pero todos los movimientos de Jonier entrando y saliendo del conjunto residencial quedaron registrados con fecha y hora a las 9pm cuando Jonier estaba afuera Mauricio enviaría su último mensaje pese a que su teléfono diría lo contrario digo esto porque Mauricio o solo enviaba mensajes de voz o escribía con faltas ortográficas frases muy cortas el último mensaje de voz que podemos estar seguros de que él fue el autor lo envió a su hermano Jonier ahora lo vamos a escuchar y así podemos hacernos una idea de la relación de ambos yo no la como estás yo en un favor solo si se puede porque yo sé que es engorroso y de pronto hay sitios abiertos ahora o algo o de pronto vienes ya cansado si de pronto la logras me puedes comprar un paquete de galletas club social integral club social integral el paquete completo que trae varias galletas adentro creo que tiene 369 creo que tiene 12 12 paquetes de galletas adentro o 9 paquetes de galletas adentro porfa yo te doy el dinero acá solo se alcanza vale porque no lo vas a sentir como un compromiso gracias Mauricio por ese entonces ya estaba haciendo mucho por Jonier y para pedirle algo tan simple como unas galletas se nota que lo pide todo así como que muy delicado esto debe ser porque ya ya conoce el temperamento de Jonier y sabe que por cualquier cosa se puede molestar pues para pensar a las 11 pm Jonier volvería a la mansión y dejaría las galletas club social integrales que su hermano le pidió el mismo Jonier dice que dejó las galletas en una mesa y que ni les vio las caras a su madre y a Mauricio y se fue a dormir en cada declaración Jonier se hacía el desentendido él quería hacer ver que los asesinatos sucedieron cuando él salió de la casa pero cuando le dijeron que las víctimas fallecieron en la madrugada él dijo que bueno que esa noche él se tomó unas gotas de valeriana para tener un sueño profundo y que esa mañana cuando se levantó pues que estaba un poco aturdido y como vio que llegaba tarde salió de la casa rumbo a la peluquería sin verle la cara a nadie la seguridad en la mansión de Mauricio era muy alta así que todo aquel que quisiera entrar sin tantos problemas tenía que venir en el auto de su chofer quien llevaba ya años conociendo a Mauricio de hecho el mismo Mauricio contaba que sí él quería mucho a su familia y su mamá y él que eran muy inseparables pero que si veía una mala actitud en un familiar él no tenía problemas en alejarse de esa persona y a un amigo de su confianza si le caía muy bien podría tratarlo mejor que a un familiar de toda la vida con Jonier ya Mauricio había tenido algunos roces como que este le había pedido dinero para saldar sus deudas pero Mauricio se negó lo cual le dejaba ver a Jonier que él no tenía acceso directo a la fortuna de su hermano Mauricio sí que no tenía problemas en dejar a su madre como administradora de su patrimonio desde que tuvo este problema de estar en la lista Clinton Mauricio puso muchas propiedades a nombre de su madre y ella podía hacer lo que quería con todo esto lo cual le dejaba en claro a Jonier que a su hermano no es que no le gustaba dejarle sus cosas a los demás sino es que no le gustaba dejárselas a él las cámaras de seguridad del conjunto residencial son la prueba de que Jonier estuvo en la mansión desde las 11 pm hasta las 11 de la mañana los asesinatos sucedieron dentro de estas horas y una vecina asegura que esa noche logró escuchar a Marleni gritar Jonier ya basta me tienes cansada con este tema y él le respondió ay mamá siempre con lo mismo ya mamá todo indica que poco después de esta discusión Jonier primero atacó a su madre pero ¿por qué lo hizo con un cuchillo? esto también descartó a un tercero como el culpable porque en los ataques se usaron cuchillos de la cocina de esa casa es decir que el autor vivía ahí un sicario no va a matar a una casa sin ningún arma encima y va a decir de seguro me encuentro un cuchillo por ahí y así me los rajo a todos no eso no suele pasar y también algo bastante curioso y que mucha gente lo liga como a un tema de energías es que Marleni presentaba múltiples heridas en el vientre en serio su cuerpo presentaba mucha más violencia que el de Mauricio esto demostraba que Jonier odiaba a su madre con su vida que las heridas en el vientre eran como un simbolismo de que ¿por qué lo trajo al mundo si no le quería? Jonier los pudo haber envenenado disparado o buscar otro método menos dantesco pero usó un cuchillo pese a que él venía planeando todo con antelación porque quería sentir la venganza con sus propias manos y lo que todos nos preguntamos llegados a este punto es por qué ante tal ruido que tuvo que hacer tal acto de barbarie ¿por qué Mauricio no salió en rescate de su madre o no pidió ayuda? pues al analizar el cuerpo de Mauricio detectaron que en su sistema había una gran cantidad de sopiclona este medicamento reduce la actividad del sistema nervioso central y tomar mucho de esto te puede llevar desde un grave estado de sonolencia hasta el coma se cree que Jonier de alguna forma le suministró una gran cantidad de este medicamento a Mauricio quien no llegó al coma pero se cree que llegó a un grave estado de extrema confusión Jonier con antelación había escrito una carta de suicidio pero viendo que el plan se lo permitió y para ser todo más creíble obligó a Mauricio a escribir la carta que finalmente quedó en la escena la carta escrita por Jonier posteriormente sería encontrada por las autoridades las heridas finales en el cuerpo de Mauricio no eran tan grotescas como las de su madre pero aún así la cosa era fea como que la última puñalada fue tan fuerte que el cuchillo se rompió cuando entró y este seguía ahí incrustado en el abdomen de Mauricio más que odio Jonier sentía envidia por su hermano y en su mente al hacer esto ya no podía volver a ser la sombra de él el cuerpo de Marleni estaba en la planta de arriba Jonier la llevó a la habitación de Mauricio en la que este yacía sin vida y con unos guantes para no dejar pruebas acomodó todo para hacer parecer que Mauricio lo hizo todo hasta la empleada doméstica cuando llegó a la casa para que ayudara con la investigación dijo que los utensilios de limpieza no estaban en su lugar habitual y ninguno en la casa solía limpiar por su cuenta pero Jonier tampoco pudo ser totalmente prolífico en su limpieza en la escalera al bajar el cuerpo de Marleni cayeron unas gotas de sangre que no limpió bien y también encontraron una toalla bañada con sangre perteneciente a Mauricio Marleni y Jonier ya pasado todo esto a las 11 de la mañana se ve a Jonier salir de la casa y para descarro total hace algo que estoy seguro que no lo hizo para pintarse como inocente en un futuro sino que lo hizo para burlarse o para combatir su complejo de inferioridad haciendo creer que su plan fue perfecto pues a 30 minutos de haberse ido de la casa Jonier acabando de asesinar a su madre le envía este audio al whatsapp mi madre hermosa como amaneces vi que durmieron mucho ayer llegué anoche estaban dormidos vengo ahora y siguen dormidos Dios los bendiga no sé no sé por qué no he levantado pero avísame cómo va la pierna cómo va el dolor cómo sigue el dolor cómo va todo bueno me cuentas y no conformes con este cinismo también le enviaría un audio a mauricio hablando de andrés su hermano del que ya les mencioné que estaba en la cárcel hola maito cómo estás creo que todo súper bien como siempre maito ahí te mando el recibo de la transferencia que dice andrés de los 350 del cumpleaños los cuales pues 300 fueron tuyos y mi mamá y 50 fueron míos se me ha olvidado mandártelos que tenga contigo ahí te los envío para que tengas tengas eso en cuentas porque tú sabes que Andrés pide mucho y tú tienes que estarle recordando lo que le mandas porque a veces como de eso que se olvida bueno y esta noche nos vamos para hacer pico y placa subo y se han llevado la base y le doy otro empujoncito al árbol ¿vale? Dios te bendiga te quiero mucho un abrazo esa mañana Yair el chofer recibiría un mensaje de Mauricio en el que le ordenaba que no enviara la casa a la empleada doméstica porque él quería dormir algo súper extraño y no sólo por eso sino porque el mensaje no estaba escrito como él lo solía hacer él solía terminar todos sus mensajes diciendo baby y sobre todo si era alguien de confianza como Yair y además de eso varios contactos de Mauricio recibieron unos audios en el que él decía que lo sentía que lo perdonaran y que los amaba a todos algo así como una despedida pero se determinó que esos audios los grabó el mismo Yair haciéndose pasar por su hermano ahora la pregunta es ¿cuántos años de cárcel enfrenta Yair? pues a lo máximo que puede ser sentenciado son 50 años de cárcel muchos medios hablan de que sí efectivamente esos son los años que le van a dar pero si somos realistas a lo mucho le darán 30 y algunos hablan de 27 pero por lo mismo de que ahora dice de que por las amenazas él se vio obligado a confesar su sentencia se puede reducir hasta los 15 años de cárcel y por tonterías como el buen comportamiento o cosas así puede salir antes es normal que los abogados atracen los juicios pero la abogada de Yair hasta ha llegado a ser amenazada múltiples veces por tratar de retrasar todo muy descaradamente y tras todo este proceso nunca se le vio un sincero arrepentimiento a Yair que creo que de lo único que se arrepiente es de que pudo haber sido más inteligente para que no lo atraparan tan rápido o por haber confesado a la primera y genuinamente creo que no se arrepiente porque aparte de ser un psicópata cumplió su misión de tomar venganza y de ya no ser invisible en serio nadie conocía a Yair mucha gente quería atenderse con Mauricio y no podían así que Yair tenía de su lado el marketing de ser el hermano de Mauricio Leal el estilista de las estrellas pero aún así estaba sufriendo con muchas deudas porque a su peluquería no le iba bien del todo dentro de todo esto también hay otra pregunta que todos se hacen y esta es ¿qué va a pasar con las fortunas de Mauricio? pues su patrimonio total es de más de 5 mil millones de pesos colombianos es decir 1.2 millones de dólares sobre el papel la herencia queda a nombre de su medio hermano Carlos Andrés García quien aún sigue en la cárcel y saldrá por eso del año 2030 las peluquerías y todo el imperio de Mauricio no tiene a nadie que lo pueda mantener pero lo curioso es que las autoridades al investigar las cuentas de Mauricio cuando creían que esto podía estar ligado a un sicariato por parte de una organización criminal asociada con él llegaron a la conclusión de que efectivamente Mauricio sí que estaba lavando dinero acá no puedo dar mi opinión porque nunca se sabe pero algunos dicen que las autoridades hicieron esto porque como en teoría no había ningún familiar directo heredero de la fortuna pues que se inventaron todo este tema para quedarse con todo las pruebas exactas de por qué determinaron que Mauricio estaba lavando dinero tienen que ver más con lo que pasó con su amiga asociada con el narcotráfico que con algo actual pero sea lo que sea que haya pasado varios medios oficiales empezaron a hablar de que la empresa Mauricio Leal logró lavar más de 12 mil millones de pesos colombianos wow qué caso más loco ya sé por qué me lo pedían tanto porque tiene de todo y ya sé que pues me demoré un poco en hacerlo pero es que quería hacer un buen video y creo que valió totalmente la pena no sé si al video le irá bien pero en caso de sea lo que sea espero que te haya gustado y si es así puedes pasarte por los otros videos que he subido al canal también suscribiéndote y dándole me gusta me ayudas muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido también me puedes seguir en Instagram y como siempre nos vemos en la próxima